Bien, gracias de nuevo aquí con usted, son las 6 con 31 minutos, viernes 13, viernes 13 de agosto, fecha especial. Zapote dice que esperemos con esa pregunta de la reunión del sexto día por el diálogo nacional por la seguridad. Entonces empezamos contigo Zapote, a ver. Bueno, pues algo más importante, a ver cómo es la presa, cómo sale, algo más importante que la seguridad, algo más importante que todos los problemas que tenemos en el Estado, que la economía nacional y todo. Algo grave vas a decir. Algo grave, sí, pues caray, porque es muy importante que en primera página salga esto. Es cierto lo del tocadito ese, sobre todo nos quedamos, ¿a qué hora no nos invitaron? No, el día de la vaquería, dices tú. El día de la vaquería, sí. Ya ves que salió la foto en primera página que su tocado, que ya la habían tocado, que cosa, algo así. Bueno, realmente quiero comentarte que imprudentemente, quiero comentarte que imprudentemente, yo sé que parte de la tradición del atuendo, cada una de las piezas que te pones, no es una pieza por poner. Cada una de las piezas significa algo. Y una de las cosas que la verdad se me había barrido y por fuerza de costumbre siempre uso el tocado del lado derecho. Y cuando se soltera se debe utilizar el tocado del lado izquierdo. Pero aquí sí tengo que reconocer que por la fuerza de la costumbre siempre me lo han puesto a la derecha y lo tenía a la derecha, pero la verdad es que pensé que lo que se debería de calificar serían los números, las cifras y lo que se estaba representando en el informe. Pero bueno, en la siguiente pondré en la izquierda porque, a conocimiento de todos, no estoy casada. Sí, muy bien. Yo le digo, Luis, hoy no nos invitaron a nada. Eso es importante. Mi estado civil es importante. Sí, muy importante. Y todavía sé que ellos con una foto así chiquitita y con lupa, vamos viendo qué errores hay. No se le va a ir la hombrera de un lado porque no me hacía otra cosa. Que me estoy torciendo. Eso ya está torcida la joven, entonces hay que ponerse abusado. Quiero decirle a las muchachas que en el caso de los jóvenes o los señores, el sombrero cuando está derecho están comprometidos o casados y cuando están ligeramente inclinados hacia un lado están buscando pareja. O cada vez que se ponga un terno es ir con el especialista en tradiciones regionales. Para que me diga. A ver, a ver, de los pies a la cabeza, adelante. A ver, ya puedo salir. No me parece que la flor roja. Y además en la prisa, apúrate, ponte. Del lado izquierdo. Como son, ¿verdad? Sí, bueno, pero es parte, es parte. Es parte del show. Concepción Manzano dice, recordarle el apoyo para el medicamento y pensión de Felipe, deja sus datos. Alfonso Evia Cervantes dice, ¿cómo nos va a ayudar a las personas que tenemos de 50 años cuando no les dan trabajo y somos profesionistas? Deja sus datos. Lo checo con mucho gusto, Alfonso. Persona discapacitada busca un apoyo económico, dice, para ver si me apoyan ustedes, es Mariano González, también deja sus datos. Mercedes Martínez hace unos meses pedí un apoyo económico para una hipoteca, dice, y me dicen que vaya a las 3 de la tarde, dice, luego no me pueden ayudar, Mercedes Martínez. Lo que pasa es que en el caso de las hipotecas no tenemos programa que pueda solventar estos casos. Lo que hacemos es que les ponemos un abogado que pueda llevar el caso de las partes y que garantice que las condiciones que se vayan a dar, en la condición en la que esté, porque cada una de las que han llegado son situaciones diferentes, pues se cumpla estrictamente con la ley y no les vean la cara a nuestros compañeros. Nidia Rosado dice, ¿qué pasa con el proyecto Yucatán Mi Estilo? Se dice que fracasó. ¿Es cierto esto, gobernador? Para nada. La verdad es que muchos le apostarían a que fuera un fracaso, lamentablemente, sin saber todo lo que implica Yucatán Mi Estilo. Se han cuestionado muchas cosas, pero lo que no se ha dicho es que en Yucatán Mi Estilo lo que permite es que le podamos generar fuentes de empleo a nuestros artesanos, empleo bien pagado, porque con los jóvenes que están estudiando diseño o los que son diseñadores sin haberlo estudiado, le ponen este plus o esta calidad que se necesita y permiten que en la generación de empleo, por ejemplo, una persona que bordaba un ipil, se lleva más o menos un ipil normal entre cuatro semanas más o menos de bordado. En el caso de los proyectos que están haciendo con Estilo Yucatán, están poniendo, por ejemplo, una parte de una blusa, el otro día estaba yo aquí con una de ellas, ganan más o menos lo mismo, nada más que esa parte la bordan en tres días, cuatro días o una semana. Ganan en el tiempo, tienen una gran calidad, siempre hablamos de la calidad de nuestra artesanía, siempre hablamos de lo mucho que representa para nosotros, pero poco habíamos.